Incluso, aunque sea con una vaca ¡Azaita, pal! Dices que quieres ir de recalón, pues toda la energía vaya mal hoyón Dices que quieres ir de recalón, luego no me digas que me cansaste, ya no puedo estar Regreso un bátilón, regreso un bátilón, regreso con la pata Regreso con la pata, regreso un bátilón, regreso con la pata Regreso un bátilón, regreso un bátilón, regreso un bátilón, regreso con la pata ¡Con una pata!